En 1980, Rafa se dirige al campo de Sinaloa para hablar con su profesor y pedirle un extractor para su cosecha, pero justo en ese momento llega el ejército mexicano para quemar toda la cosecha y detener a cada traficante, por lo que Rafa trata de huir y esconderse en la iglesia donde se había escondido todo el pueblo. El ejército llega allí justo cuando Rafa entra, por lo que el cura le pide a Rafa que salga para que no maten a todos. Luego en un carro de policía llega y baja Miguel Ángel Félix Gallardo, que se hace pasar por policía para sacar a Rafa de allí, llevárselo y esconderlo. Por otro lado está Kiki Camarena, que es un agente de la DEA y que está haciéndose pasar por traficante para arrestar a dos sujetos que sí lo son. Lo consigue pero es confundido con uno de ellos, por lo que casi lo arrestan, ya que llegan sus compañeros a aclarar la situación. Más adelante se muestra que él quiere ser trasladado a México porque en Estados Unidos siente que no es nadie. Más adelante Félix va a hablar con su patrón Pedro Avilés y le dice que tienen que llevarse el negocio a Guadalajara porque allí en Sinaloa no son nada tampoco. Pedro Avilés acepta y le dice que vaya a Guadalajara a hablar con los hermanos Naranjo para cerrar un trato. Entonces se va junto con Rafa y Don Neto. Cuando llegan al hotel se reúnen con Hernán Naranjo y Félix le ofrece una propuesta. Hernán se empieza a burlar de lo que dice Félix y también se burla de la gente de Sinaloa, por lo que Félix le dice que le tiene otra propuesta y le dispara matándolo instantáneamente. En eso llegan los policías de Naranjo para llevárselos donde el azul. Félix le ofrece la propuesta a El Azul en el cual le dice que su producto tiene más calidad que el de ellos y que ocupa menos espacio para que en los camiones se pueda transportar más. El azul acepta la propuesta disparando al hermano de Hernán Naranjo que justo había llegado para matar a Félix, por lo que cierran el trato. Rafa estudia la sin semilla, haciendo del desierto el sitio para la operación de cultivo, pero los problemas surgen cuando parece haber una falta de agua para el cultivo, lo que lleva a Rafa a confrontar y amenazar al profesor de geología que ayudó a ubicar la tierra. Frustrado y borracho, Rafa finalmente se lanza a arrojar explosivos en agujeros excavados y descubre una fuente de agua. Por otro lado, Félix conoce al piloto Amado Carrillo, que es sobrino de Don Neto, y la idea de Félix es unir todas las plazas para formar una sociedad. Entonces los tres se van a visitar a Pablo Acosta, que está junto a Héctor Palma, conocido como El Güero. Félix le propone que se unan a ellos y tendrán muchas ganancias, pero Pablo Acosta le dice que no cree que funcione, ya que él tiempo antes tuvo problemas con Pedro Avilés, ya que no se puede hacer negocios con él. Pero Félix le miente diciendo que Pedro Avilés está arrepentido por lo que sucedió y de esa manera lo convence. Seguido de eso, se reúnen con las demás plazas y con la DFS, la Dirección Federal de Seguridad, para convencerlos de trabajar juntos. También se reúnen con Benjamín Arellano para tenerlos de su lado, pero Benjamín le dice que estará de su lado solo si está de acuerdo el cubano, quien es Cecilia Falcón. Entonces Félix se encuentra con Isabela, quien es cercana a Cecilia Falcón, para llegar a un acuerdo y Félix logra convencerlo. Más adelante llega Pedro Avilés y Félix le menciona que para que todo esto funcione tiene que hacer las paces con Pablo Acosta. Pedro Avilés se niega, pero luego le dice que arreglará las cosas con Acosta. Luego todos reunidos en la mesa, celebrando por el acuerdo que han hecho, Pedro Avilés se siente humillado por Pablo Acosta, quien no lo consideró en el brindis, por lo que vota a Pablo Acosta del consorcio. Pero sin Pablo Acosta no habría acuerdo, por lo que todos se retiran y Pedro se lleva a Félix para matarlo en el camino. En eso llega la policía y los hacen bajar a todos del carro. Llega Don Neto y Nava de la DFS y seguido disparan a todos los que estaban parados excepto a Félix. Nava le dice a Félix que oyó suficiente antes de irse y que Don Neto no puede hacerlo solo y que necesita a Félix. En eso Nava iba a rematar a Pedro Avilés que estaba arrastrándose en el suelo, pero Félix le pide la pistola y acaba con su patrón. Ahora Félix le pide que bajen al chofer, quien es el chapo, y le perdona la vida con tal de que trabaje para él. Tras llegar al acuerdo deseado, Félix, Rafa y Don Neto se convierten en los jefes del imperio de la droga y al parecer todo comienza a ir bien, pero luego el azul le hace llegar a Nava su parte del dinero que son las obras, por lo que la DFS manda a matar a tiros a los Molina después de que lo acusaran de robarles. Matan a Víctor Molina, quien era un contrabandista mexicano perteneciente a la familia Molina y era uno de los miembros del cartel de Guadalajara. Los hermanos Arellanos se enteran de esto debido a que uno de sus primos murió en ese lugar, por lo que van a querer venganza contra los hombres de la DFS. Félix organiza una fiesta de bodas en la que está presente el gobernador y su hijo, quien es su amigo, y también reúne a Nava y los hermanos Arellano, en lo cual los obliga a poner fin a ese conflicto y hacer las paces, por lo que le ponen una trampa a los de la DFS y capturan al hombre que mató a los Molina y al primo de los hermanos Arellano, para después torturarlo, dispararlo y enterrarlo vivo. Félix se sienta con el gobernador a conversar y el gobernador lo humilla diciendo que le tiene que pagar a cada gobernador y que sigue siendo el mismo que no lo olvide. Kiki, después de darse cuenta del alto nivel de corrupción, emprende una peligrosa operación encubierta por su propia cuenta en los campos de la plantación y se hace pasar por un trabajador más. Luego quiere comunicarse con su esposa y se entera que ella está por dar a luz en el hospital, así que va a verla y se queda con ella durante todo el parto. Luego habla con sus hombres de la DEA para avisarles del campo de plantación y darles toda la información necesaria para así capturarlos. Rafa hace un falso y armado secuestro a su amante Sofía por diversión, desatando una persecución por parte del padre de Sofía, una figura política importante en la Ciudad de México. Para garantizar la seguridad de Rafa, Félix le dice que se esconda y accede a hacerle un favor a Nava, a quien previamente se había negado. El favor es que el mismo Félix vaya personalmente a hacer la entrega del cargamento y Nava llamará a sus superiores para que no persigan a Rafa. Kiki y sus hombres intentan arrestar a los narcos junto con el comandante Calderoni, pero no tienen éxito debido a que por órdenes tienen que retirarse del lugar y cancelar la operación. Después de seguir adelante con el favor, Félix y Amado llegan y son golpeados y torturados por los hombres de Nava para dejar en claro quién está a cargo. Félix se regresa con Amado y cuando llega se reúne con Nava. Nava le dice que lo que pasó allí fue un recordatorio de cómo funcionan las cosas. Rafa le pide perdón a Félix por lo que ocasionó y por salvarle la vida. Las investigaciones ponen en peligro a la esposa de Kiki, pero él está convencido de continuar con su trabajo. Félix se reúne con Isabela y Juan Mataballesteros para hablar sobre expandirse y vender polvo colombiano. Juan le dice que en Colombia hay dos organizaciones que son las más importantes, el de Cali y el de Medellín. Félix escoge el de Cali porque Juan les menciona que son astutos en el negocio, mientras que en el de Medellín son de emociones más fuertes. Así es como Félix llega junto con Isabela a Colombia y se reúnen con el cártel de Cali. Al cártel de Cali les cuesta confiar en Félix porque aún no lo conocen, mientras que a Falcón sí, pero Isabela que es amiga de Falcón les explica por qué Félix puede hacerlo y Falcón no. Por último Félix los convence haciéndoles imaginar todo lo que pueden conseguir unos meses si se asocian a él. Mientras tanto, el Chapo y el Cochiloco están conduciendo el camión con el cargamento y llegan donde Benjamín para bajar toda la mercancía, pero en eso que están conversando llega Falcón con sus hombres y molesto les dice que Félix rompió la promesa que habían hecho y que ahora nadie moverá mercancía por su plaza. Por último destrozan el camión con todo el cargamento incluido que quedaba. Félix e Isabela son secuestrados antes de subir al avión y son llevados para Medellín. Isabela y Félix son guiados a distintos lados. Mientras que Félix está observando el lugar en el que está, aparece Pablo Escobar y empiezan a hablar. Pablo Escobar advierte a Félix y le propone otro trato, mitad y mitad con él y Cali. Kiki se infiltra en la oficina de Félix para obtener documentos financieros y con sus hombres planean arrestarlo en los Estados Unidos. Continúa la guerra del tráfico de marihuana entre Rafa y Falcón. Don Neto le pide a un policía, Sammy Álvarez, que trabaja para él, que consiga más hombres ya que Falcón tiene un ejército más grande. Don Neto y el policía se conocieron debido a que Don Neto estaba borracho y el policía lo detuvo ya que no podía manejar bien. Hasta le dio un golpe, pero luego se dio cuenta de quién era y lo empezó a tratar bien. Don Neto estaba borracho pero igual se dio cuenta. De igual manera le perdonó la vida por hacer Navidad y desde ese momento trabaja para él. Entonces el policía entra a la comandancia de policía estatal de Tijuana y se compra a todos los policías. Llegan al lugar y Rafa recupera su mota que se había llevado Falcón. El chapo quería mandar un mensaje a Falcón así que incendió todo el lugar. Falcón se entera de lo sucedido y hace una orden para acabar con eso. Don Neto está hablando con Félix por el teléfono cuando en eso llega el ejército con un helicóptero y tiran una granada desde el techo de esa manera quemando la mota que Rafa había recuperado. También comienzan todos a dispararse, pero el grupo de Don Neto, Rafa, el chapo, cochiloco y los hermanos Arellano logran escapar en una camioneta. La presión sobre Félix aumenta después de que no se cierre el trato con la política. La DEA le tendió una trampa utilizando a uno de los socios estadounidenses de Félix para contactarlo y atraerlo a los Estados Unidos con el pretexto de firmar documentos para proteger sus intereses financieros. Por otro lado, Isabela logra reunirse con Falcón para llegar a un acuerdo. Cuando se está yendo, llega la policía para detener a Falcón y le disparan en la cabeza por detrás, matándolo instantáneamente. Luego lo guardan en la cajuela del carro. Cuando Félix está listo para cruzar la frontera mexicana, recibe una llamada de Zuno, una figura política de alto rango que le advierte de la trampa. Kiki no puede intervenir y regresa a casa frustrado y desilusionado. Más adelante el hijo de Don Neto se pelea con un tipo que está orinando en su carro y su amigo trata de defenderlo. Sin embargo, por error, le dispara causándole la muerte. Don Neto está triste y de luto por su hijo, por lo que le hace una visita al amigo de su hijo quien acabó con su vida. Don Neto dice que lo perdona por lo que hizo, pero le dice a Álvarez que lo mate. Rafa está fuera de control debido a su consumo continuo de cocaína. En una discoteca se encuentra con Sofía y descubre que está saliendo con Amado. En un momento Ira saca su pistola disparando a todo el local y amenaza con disparar a Amado, pero finalmente el chapo interviene y logra calmar la situación llevándolos fuera del lugar. Por otro lado, dos turistas estadounidenses están visitando sitios para comer y llegan al restaurante La Langosta Loca, donde se reunían los capos, donde estaba Rafa, el cochiloco y Cuco. La paranoia de Rafa hace que confunda a los turistas con agentes de la DEA, por lo que los asesina brutalmente ambos. Félix convoca un reencuentro con todas las plazas para reorganizar territorios excluyendo a Isabela que no se lo toma bien. Rafa tampoco está de acuerdo ya que siente que su mota fue reemplazada por la coca, por lo que se retira del lugar. Luego, Nava esperando a Félix en el ascensor, intenta intimidarlo ya que tampoco fue mencionado en la junta. Nava lo empieza a insultar y Félix se enfurecido agarra un cenicero para matar a golpes a Nava mientras el azul se queda mirando. Tiempo después, Kiki, los agentes de la DEA y el ejército mexicano ingresan en la plantación de marihuana. Rafa trata de proteger su campo, pero no lo consigue y solo logra escapar con la ayuda del chapo y sus hombres. El ejército mexicano confisca y quema toda la cosecha, convirtiéndola en una de las mayores redadas antidrogas de todos los tiempos. Al hacerlo, comienza una guerra con Rafa y azul lo convence para que ordene el secuestro de Kiki. Por otro lado, Félix le dice a Amado que hable con Acosta, ya que por la redada él también perdió mucho dinero. Entonces, Amado se va con Acosta y trata de convencerlo para que sean el principal distribuidor de Félix con la coca. Zuno le aconseja a Félix que secuestren a Kiki, pero Félix se niega rotundamente porque eso sería lo peor que podrían hacer, ya que es un agente de la DEA. Entonces Félix habla con el tío de Zuno y este le dice que no van a tocar a la gente de la DEA ya que no les conviene. Don Neto busca a Rafa y quiere hablar con Félix para avisarle sobre el plan del secuestro de Kiki, pero Félix lo ignora porque estaba hablando con Amado. Álvarez sigue a Kiki. Ellos dos ya se habían conocido antes porque Álvarez es policía. Álvarez le pasa la voz a Kiki, lleva un hombre y le pone una bolsa en la cabeza y lo suben al carro para llevárselo. Félix se entera demasiado tarde y molesto se dirige a Rafa para confrontarlo y hablar con él. Rafa no le hace caso por lo que Félix le pide al azul que suelten a Kiki y lo dejen donde estaba, pero en eso aparece el tío de Zuno y le dice que eso no pasará ya que Kiki habló con el congreso de los Estados Unidos y que Félix no tiene idea de lo que hablaron, por lo que necesitan interrogarlo y que si quiere lo suelte, pero si lo hace no tendrá su apoyo. Don Neto interviene con Félix pero no le hace caso y se ve cara a cara con Kiki. Mientras Kiki es interrogado y torturado, Mika, su esposa, informa su desaparición a Jaime que él hace todo lo posible para encontrar a Kiki. Jaime es enviado en círculos por el sistema policial mexicano hasta que 20 hombres de Washington con tecnología de última generación se unieron a él para buscarlo y Mika enojada se enfrenta a Ed Head, director de operaciones de la DEA en México. Él era menospreciado por sus métodos burocráticos y no mostró interés en respaldar la investigación de Kiki, ya que el monopolio del cártel resultó en una reducción de la violencia relacionada con las drogas y un aumento de las incautaciones. Mientras tanto, Kiki se encuentra a Fredo, que era un piloto que ayudó a la DEA a tomar fotografías de la granja de Rafa. Él también es torturado para que dé información, pero él menciona que no sabe nada y que solo es piloto. Sabiendo que habrá una persecución para Rafa, Félix le dice que vive del país y ahora sí secuestra de verdad a Sofía para irse a Costa Rica. Un nuevo jefe de policía es designado para el operativo de la detención de Rafa, el comandante Pavón, y cuando interceptan a Rafa a punto de ir, Pavón sube al jet privado de Rafa y Rafa muestra sus credenciales de la DFS y ofrece un soborno de un millón de dólares. Pavón supuestamente acepta el soborno y permite que despegue el avión. Jaime molesto le confronta a Pavón, pero no le sirve de nada porque son sus órdenes, por lo que Rafa logra escapar. Acá vuelve a aparecer el comandante Calderoni para ayudarlos y arrestar a Félix, pero el azul logra avisarle a tiempo y se escapan justo antes de que llegara la arredada. Don Neto asustado empieza a empacar sus cosas para escaparse, pero Félix le menciona que tiene un plan para acabar con todo eso. Una llamada anónima a la DEA informa sobre el paradero de Rafa, por lo que van de inmediato a Costa Rica y conduce a su arresto. El comandante Calderoni lo hace sufrir para que le dé información sobre la ubicación de Kiki y lo consigue, le da una dirección, por lo que todos se alistan para buscar a Kiki y quien dio la pista anónima para que encuentre a Rafa fue Félix. Ese fue su plan. Después de una semana, Jaime y los agentes de la DEA buscan en un rancho propiedad de la familia Bravo y les avisan que encontraron a Kiki. Jaime va corriendo emocionado pensando que estaba con vida, pero no fue así y encuentran el cuerpo sin vida de Kiki Camarena cerca del rancho. Le da la mala noticia a Mika y ella va a ver el cuerpo en el forense. El cuerpo de Kiki es trasladado en avión de regreso a San Diego, California, donde fue enterrado con todos los honores. Don Neto habla con Félix y le dice que es mejor que lo arresten viendo al mar, por eso sale de Guadalajara y se esconde en la costa. Isabela convence a Benjamín de que se lleve lo que queda del cártel y convocar una reunión para redistribuir territorios. Félix regresa a Sinaloa y le pide refugio al gobernador, que solo se logra con un gran trato de pago. El gobernador traiciona a Félix y la policía lo embosca cuando está a punto de irse. Sin embargo, Félix logra llegar a un acuerdo con el comandante Calderoni, lo que le permite estar protegido políticamente. Calderoni se vio obligado a dejar ir a Félix a pesar de apuntarlo con una pistola, ya que Félix lo amenazó con publicar cintas de audio que implicaban a los superiores de Calderoni en el asesinato de Camarena, poniendo a Calderoni y su familia en peligro. Calderoni aceptó un soborno de 2 millones de dólares y dejó libre a Félix y como parte del trato comenzó a trabajar de mala gana para Félix. Por otro lado, Don Neto es encontrado y arrestado tal cual en donde quería ser arrestado, viendo al mar sabiendo que Félix lo había traicionado. Y es llevado por la policía junto con Álvarez. Azul informa a Félix de una nueva reunión con las plazas. Luego Félix procede a chantajear a las figuras políticas involucradas para que lo protejan. Pronto recibe protección del ejército mexicano e inmediatamente viaja para romper la reunión de Benjamín e Isabela. Hace una gran entrada mientras los militares rodean el complejo y reúnen a todos los sicarios. Luego obliga a Isabela a abandonar la reunión. Se proclama líder y anuncia el comienzo de la federación. Termina la reunión y se va al mar y recuerda lo que habló con Kiki. Félix le dijo que les dijera a los interrogadores lo que querían oír. Y además que al igual que Kiki, él también era un hombre de familia normal. Kiki le dijo que sabía que no saldría vivo del recinto. Ya estoy muerto, no lo voy a contar. Pero ¿sabes qué? Tú tampoco. Pero también le prometió que la organización de Félix no duraría mucho más y que lo traicionarían. Por otro lado, Félix ordena decapitar a su hijado, el hijo del gobernador, para vengar su traición y le manda su cabeza en una caja. Por último, la DEA inicia la operación leyenda en México con otros integrantes que se verán más adelante, para acabar con el cártel. El agente de la DEA, Walt Breslin, inicia la operación leyenda secuestrando a Delgado, el médico que ayudó en la tortura de Camarena, que lo mantenía despierto con adrenalina, obligando al médico a decir el nombre del torturador de Camarena, quien resulta ser Sergio Verdín, un miembro de la DFS. El equipo de Breslin luego secuestra a Verdín en las calles en un tiroteo, y llevan al médico de Estados Unidos para que lo arresten. Varios meses después de las detenciones de Don Neto y Rafa, Félix celebra su cuadragésimo cumpleaños con los hombres de sus plazas, en el cual le regalan un tigre, y Benjamín le dice a Félix que Sinaloa está moviendo más porcentajes que su plaza y que merece su parte, ya que ellos pueden mover más debido a que se esfuerzan mucho trabajando. Pero Félix le dice que no cambiará nada y que las cosas seguirán igual como estaban. Félix también se reúne con Pacho Herrera del cártel de Cali, para solicitar el pago de las deudas que le deben, ya que ha mantenido a su organización operando con sus propios fondos. Herrera rechaza su solicitud y le dice la verdad a Félix, que su organización tiene problemas de dinero, porque los decomisos aumentaron un 40%, ya que la DEA duplicó sus agentes en 6 meses debido al secuestro de Camarena, algo que ellos no tuvieron nada que ver y que las consecuencias son problema de él y no de Cali. Por otro lado, Isabela viaja a Colombia para adquirir su propio suministro de coca. Félix viaja para reunirse con Juan Nepomuceno Guerra, jefe del cártel del Golfo, que se ocupa principalmente de opio, para hacer una nueva sociedad y crear un monopolio sobre la importación de coca a Estados Unidos y tomar opciones lejos de los cárteles colombianos. Breslin tortura a Verdín, pero Verdín ha sido entrenado para resistir la tortura, incluso le cortan el dedo y no dice nada hasta que recibe un disparo en el estómago. Les da el nombre del dueño de la finca donde fue torturado Camarena, Rubén Zuno Arce. Por otro lado, Amado visita Acosta para que se vayan a Juárez, debido a que hay un montón de trabajo por hacer, y en eso conoce y se enfrenta a Mimi, la esposa de Acosta, pero nadie sale herido y Acosta sale del techo diciendo que no contestaba a Amado porque estaba reparando el techo y quería ver qué pasaba. Luego, en una discoteca celebrando la fiesta del hermano de Benjamín, llega a la plaza de Sinaloa a molestarlos y a burlarse de ellos, por lo que todos comienzan a pelearse. Debido a los problemas entre Sinaloa y Tijuana, Félix impone un impuesto a Sinaloa para el transporte a través de Tijuana. Por otro lado, Zuno se esconde en Puerto Vallarta con un guardia fuertemente armado provisto por su tío, el secretario de defensa de México. La operación leyenda asustó a Zuno estacionándose afuera de su casa, para que de esa manera huyera de su propiedad custodiada, donde desviaron su avión a Texas y lo arrestaron. Mientras tanto, Amado ayuda a Acosta a poner fin a una disputa que impedía que Acosta regresara Juárez, por lo que se arman todos y se enfrentan a un tal Fermín con sus hombres. Logran acabar con ellos y después Acosta habla de que Fermín lo ayudó en el negocio cuando apenas estaba empezando y que le salvó la vida, por lo que merece irse con todo respeto. Félix visita a Don Neto en la cárcel para decirle que tenía razón acerca de Camarena, y le pide perdón por haberlo traicionado. Don Neto le aconseja a Félix que se entregue a los gringos ya que lo están buscando a él, y además la situación no se resolverá fácilmente. Además le dice que sería mejor que termine en una cárcel gringa y no en una cárcel mexicana, ya que los compañeros de prisión y Rafa tienen la intención de matarlo. Zuno le da a la DEA los nombres de su tío y Félix como los que sabían del secuestro y ejecución de Camarena, pero luego niega sus declaraciones ante el gran jurado, poniendo fin de manera efectiva a la operación leyenda como una investigación oficial sobre el caso de Camarena. Luego de que un avión propiedad del contrabandista de armas respaldado por la CIA, Juan Mata Ballesteros, fuera derribado en su camino hacia los contras nicaguarenses, Félix se reúne con la CIA para ofrecer su ayuda. Posteriormente, el gobierno mexicano renuncia a Mata como un acto de cumplimiento de los esfuerzos de Estados Unidos para detener el tráfico de drogas luego del arresto de Zuno, y Félix se hace cargo de las rutas de Mata para la CIA. Por otro lado, Chapo compra una bodega en las afueras de Tijuana, a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México, con la intención de construir un túnel para pasar la coca sin tener que gastar en pagos e impuestos y ahorrándose mucho dinero. El güero se entera de esto y lo felicita aunque lo haya hecho sin su permiso. Breslin y su equipo se enteran de la escalada del conflicto entre las plazas de Sinaloa y Tijuana. Los sinaloenses sacan su producto de Tijuana y comienzan a llevarlo a través del túnel, que luego es descubierto por el equipo de la DEA. El equipo de Breslin luego filtra la información a la plaza de Tijuana, quien toma represalias destruyendo el túnel y ejecutando a todos en el túnel, con el Chapo escapando por el otro extremo del túnel. Félix lleva a Amado a reunirse con el cártel de Cali en Panamá para hacer cumplir su monopolio sobre el transporte de coca y entrar en la venta directa del producto en América utilizando a Amado y sus pistas de aterrizaje en Ciudad Juárez. Sin embargo, Félix es traicionado por guerra quien hizo un trato directamente con los colombianos para transportar coca. Para disimular su sorpresa, Félix le pide al cártel toda la coca que puedan suministrar y accede a transportar unas 70 toneladas, lo cual es un problema ya que Amado necesita aviones para mover esa cantidad y no tiene ninguno. Amado que necesita transporte para la coca comienza a comprar aviones. El equipo de Breslin se entera de la reunión en Panamá y sigue a Amado a una subasta y coloca rastreadores en los aviones que compró. Usando los rastreadores, encuentra la pista de aterrizaje en las afueras de Juárez. Las plazas de Tijuana y Sinaloa siguen teniendo conflictos por lo del impuesto y lo del túnel, así que Félix le dice al Azul que hable con Benjamín y con Palma. Cochiloco se ofrece para hablar con Benjamín y llegar a un acuerdo, pero en el camino es balaseado por Ramón y sus hombres. Félix ya sabía que pasaría esto, ya que no le quedaba de otra que aceptar la propuesta de Benjamín para mandar un mensaje, por lo que se lo comunica a Palma. Palma llama al jefe de la plaza de Juárez, Acosta, y propone que se unan contra Félix. Acosta le dice que quiere salirse del juego, pero Palma le dice que eso lo viene diciendo desde que trabajaba para él. La llamada es registrada por Aguilar, que había estado trabajando con Acosta y Amado en Juárez. Félix luego ordena a Azul ejecutar a Palma. Palma escapa después de que Clavel, el chofer de Félix y amante de la esposa de Palma, le avisa, por lo que la esposa de Palma le convisa que le fue infiel y le avisa de que lo iban a matar. Mientras tanto, Mimi habla con Pressling para ayudar a Acosta y se reúne con Pressling sobre un trato que lo sacaría del negocio del tráfico a cambio de Félix Gallardo. Acosta le da el reloj que una vez Amado le dio cuando recién se conocían y le aconseja que sepa cuándo llegará el momento en el que traicionará a Félix. Por otro lado, Félix inicia un plan para ganar influencia con el nuevo candidato presidencial del PRI en las elecciones de 1988, utilizando las nuevas computadoras de votación para influir en la percepción pública el día de las elecciones. Acosta acude a la prensa estadounidense y da una entrevista sobre tráfico a través de México, lo que lleva a múltiples partes que buscan perseguirlo. Pressling encuentra a Acosta en una pequeña ciudad fronteriza para ayudarlo y darle un trato de inmunidad a él y a Mimi. Pressling le dice a Acosta que no es de los malos, ya que ayudó a terminar el techo de un colegio, le pagó la cirugía del ojo a una niña y conoce todas sus buenas obras. También le dice que Mimi está embarazada y que no debería haberle dicho, pero necesitaba saberlo. Así que Pressling sale adelante de Acosta para que no le disparen y llevarlo a la frontera, pero Acosta decide morir con el honor que siempre decía y es disparado por el FBI y la Policía Federal de México. Félix está en la Ciudad de México supervisando los resultados de las elecciones con las computadoras que muestran resultados falsos de los colegios electorales que conducen a una menor participación de votantes, pero bloquean el sistema cuando otros sospechan. Félix luego hace que sus plazas vayan a los colegios electorales y alteran los resultados de las elecciones para una victoria del PRI. Luego queman las papeletas físicas. Pacho Herrera le informa a Félix que sus 70 toneladas de coca están listas para ser recogidas y Amado debe apresurarse a preparar sus aviones a tiempo. Amado luego encuentra los rastreadores en los aviones que le pusieron Pressling y sus hombres. Félix se reconcilia con su ex esposa María. Amado recoge la coca en Chiapas, pero se queda cuando los aviones son enviados a Juárez. Pressling y su equipo interceptan los aviones en la pista e intentan quemar la coca, pero descubren que es falsa. Son emboscados y la mayor parte del equipo muere. El envío real llega a Juárez al día siguiente, donde Félix lo divide uniformemente entre las plazas y Pressling es reasignado. Más adelante, 20 toneladas de coca son incautadas por la DEA en Silmar, California, que luego Félix usa como palanca para que los colombianos le den coca para la venta al por menor en Estados Unidos, además de ser su principal transportista. La idea no le gusta a Pacho y se le hace curioso que justo la redada de Silmar ocurra en ese momento. Chapo va a hablar con Félix para que dejen de buscar a Palma, ya que estaba mal por la muerte de Cochiloco y que todas las plazas están de acuerdo con que regrese. Félix concede a Palma el indulto por su traición planificada, pero hace que Clavel asesine a la esposa de Palma y arroje a sus hijos por un puente como mensaje a los jefes, por lo que Palma va a vengarse de Clavel y lo mata con un bate. Luego, María echa a Félix de la casa y le prohíbe volver a ver a sus hijos. Luego, en una reunión de las plazas, Félix informa a los jefes de su nuevo objetivo de establecer ventas y distribución en Estados Unidos. Todos los jefes de plaza luego se retiran de la federación con la familia Arellano, formando el cártel de Tijuana. Azul, Palma y Chapo forman el cártel de Sinaloa, Amado y Aguilar liderando el cártel de Juárez, por lo que Amado traicionó a Félix tal como Acosta le dijo en un momento. Félix dice que todos se pusieron de acuerdo y que todo lo que tienen es gracias a él. Amado le dice que no se le olvida y que se puede ir. El cártel de Tijuana usa el contacto de Isabela en Colombia para obtener su propio suministro de coca y sacarla del negocio, mientras que Amado contactó a Pacho directamente para darle al cártel de Cali otra opción para transportar su suministro a través de México. Luego, Félix es arrestado en su casa por el comandante Calderoni y Félix le ofrece dinero, pero le dice que no está interesado y se lo llevan. Bursling se encuentra con Félix en prisión y Félix le habla sobre el caos que se avecina que será causado por las disputas entre los nuevos cárteles que finalmente conducen a la guerra contra las drogas en México. Amado está en problemas pilotando su avión, ya que tiene un ala destrozada y se estrella en el desierto. Luego sale del avión y llama a sus hombres para que lo ayuden a descargar la merca. En eso aparece el ejército mexicano y se suben a las camionetas para escapar. Sin embargo, son alcanzados por los disparos del ejército. Amado trata de sobornarlos, pero es arrestado y queman la merca junto con el maletín de dinero. Por otro lado, Wal trabaja encubierto en el paso y trabaja con su patrocinador para que se abra el camino en los contrabandistas. En ese momento pasa un carro en el que está Víctor Tapia, un oficial de Juárez y acompañado de sus cómplices van a asaltar una casa de lo que parece ser una banda y robarse el dinero, pero uno de sus cómplices muere y no les queda de otra que huir porque justo llegaba la policía. En el carro se reparten el dinero y reservan una parte para la novia del difunto. Amado es liberado luego de tres meses de prisión y regresa a su casa en Sinaloa para enterarse que su hija ha muerto, lo que a su vez lo lleva a repensar su vida. Carlos Hank González, un político que acumula una fortuna valora en miles de millones, le hace a Amado y Aguilar una oferta por la tierra en Juárez para mejorar sus propiedades comerciales y su posición en preparación para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que Amado acepta después de que mata a Aguilar por operar de una manera diferente, que cree que corre el riesgo de exponerse demasiado. Walt quema su identidad encubierta con su patrocinador en un intento de ascender para atrapar peces más grandes. Por otro lado, una señora pide ayuda al oficial Víctor para que encuentren a su hija ya que su hija lleva cuatro días desaparecida, así que va a buscar al forense, pero no la encuentra, por lo que quiere decir que sigue con vida. Víctor y su compañero Rogelio cometen crímenes para ganar más dinero. La periodista Andrea se interesa por la boda entre Nedina Arellano y Claudio, un destacado abogado, pues sospecha de corrupción. La recepción sirve como una especie de encuentro entre los diversos contrabandistas y la tensión entre ellos resulta en la muerte de Rayo, que dijo cosas inapropiadas en la fiesta de Nedina y Claudio, por lo que Benjamín con sus hombres le dan golpes mientras Andrea se queda viendo y luego los sigue, pero no la dejan pasar. También se muestra a Mayo, que es un traficante independiente sin alianzas a ningún cártel. Él transportaba camarones y otros cargamentos valiosos de su casa en Mazatlán hasta la costa y hacia Tijuana. También estaba el Golfo, el sobrino de guerra tomó el control, transportaba toneladas de coca y heroína desde Matamoros. Luego llega Chapo con un regalo. Sinaloa al no tener frontera, la organización estaba sufriendo sin acceso directo a los Estados Unidos, por lo que debían confiar en Benjamín y pagar un impuesto para mover su producto a través del territorio de los Arellano, por lo que Azul le dice a Palma que hable con Benjamín, pero Palma le dice que hoy no se habla de negocios y que se divierta. Andrea irrumbe en la fiesta posterior a la boda y se interesa por los invitados adolescentes, especialmente el hijo de un juez que es amigo de Ramón. Walt considera mudarse a Chicago después de su intento de enrollar a los contrabandistas en los que estaba trabajando a través de sus esfuerzos encubiertos y su patrocinador termina en un fracaso espectacular. Se revela que Amado es el que está un paso por delante de Walt en El Paso. El hermano de Amado, Vicente, llega desde Sinaloa para limpiar el desastre de Aguilar. Amado necesitaba confiar en alguien y que mejor que su hermano. Además le pide a Cali un tiempo para que todo funcione, pero Pacho no acepta, así que lo vuelve a buscar y conversa con él para tratar de convencerlo. Pacho le dice que la cárcel le dio tiempo para pensar y Amado le dice que no fue la cárcel, sino la muerte de su hija, que nació con mala suerte. Así que su plan no es evitar la mala suerte, sino contenerlo para que cuando ese llegue no le toque a nadie, pero que necesita tiempo, así que Pacho le da un mes. Los de Sinaloa abandonan del Mayo para pedirle ayuda, ya que necesitan su propia frontera, sus propias reglas y sin los de Tijuana. El Mayo pregunta cuál frontera sería esa y le responden el Valle Imperial. Le piden que hable con Benjamín y que se asocien. Mayo les dice que organizará una reunión, ya que la familia de los arellanos irá al sur a festejar el cumpleaños de Benjamín y que allí hablen con él. Llegan a Vallarta y se encuentran con Benjamín, y los de Sinaloa les dicen que quieren comprar la frontera, el Valle Imperial. Benjamín les dice que se les rentará por 3 millones al año, por 2 años y después vuelven a negociar. Así que al ser la única oferta, aceptan. Por último, les invita a su fiesta por su cumpleaños. Andrea continúa investigando a los narco juniors, niños ricos de escuelas privadas que juegan a gangsters y siguen las órdenes de los arellanos, y le propone a su editor de La Voz que el dinero de la droga está financiando el desarrollo de Tijuana. Víctor se encuentra con Walt Bursley, que lo estaba esperando, y le dice que es de la DEA y que sabe todo lo que ha hecho y que uno de los suyos no regresó a casa. Walt le propone llegar a un acuerdo, que averigüe sobre Amado, así que le da dinero y su tarjeta para que lo llame. Víctor como que inicialmente se niega, pero luego comienza a reconsiderar cuando encuentra más chicas muertas mientras hacía sus rondas policiales. Más adelante, Chapo lidera un asalto a los arellanos en la fiesta del cumpleaños número 40 de Benjamín, donde Claudio es asesinado y Ramón y Benjamín apenas escapan. Enedina se entera de la muerte de Claudio y le pide a sus hermanos las cabezas de Chapo y los demás. Chapo ignora el consejo de todos de permanecer oculto y esperar hasta que una gran catástrofe atraiga la atención de la organización Arellano Félix y haga planes para volar a Juárez para encontrar a Amado. El hermano menor, Ramón, se embarca en una misión para matar al Chapo, lo que se convierte en un tiroteo masivo y un baño de sangre en el aeropuerto de Guadalajara que resulta en la muerte del cardenal que dirige a la iglesia católica de México. Mientras tanto, Amado ha comenzado a cumplir el destino que Félix le indicó a Walt durante la entrevista en la prisión, moviendo las piezas de ajedrez en su lugar para volverse más poderoso que todos los demás en el juego. Amado pasa tiempo en Cuba trabajando en un trato con Cali, ya que es la coca dominante producida cuando las fuerzas especiales colombianas matan a Pablo Escobar. La organización mejorada de Amado, que utiliza tecnología como Busca Personas Inalámbricos para entregar instrucciones, se opone a las investigaciones estadounidenses. Amado también contacta a Hank para construir una sociedad para mover coca y lavar dinero. Andrea continúa con sus historias y conecta a Hank con el lavado de dinero para a través de un casino en Tijuana. Por otro lado, Víctor cree que puede estar detrás de un asesino en serie de chicas jóvenes. La muerte del cardenal refleja mal el Estado de México, que se está preparando para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que provocó la formación de un grupo de trabajo del ejército mexicano que será dirigido por el general Rebollo, conocido por quemar millones en efectivo y drogas. Walt decepciona a Dina al pedirle una transferencia para ir a México por unos meses para unirse al grupo de trabajo. El grupo de trabajo casi captura a Benjamín Arellano Félix, pero es frustrado por un violento rescate dirigido por Ramón. Benjamín huye de Tijuana y deja a Enedina a cargo. Víctor comienza a investigar la fábrica de autopartes en busca de posibles pistas para que el asesino en serie se aproveche de las niñas. Chapo es traicionado por agentes de la patrulla fronteriza guatemalteca que ha pagado para cobrar el rescate de 15 millones de pesos ofrecidos por el gobierno mexicano. Es encerrado y se encuentra con Don Neto. Víctor finalmente encuentra el cuerpo del adolescente que buscaba. El forense no pudo ayudar a Víctor con una investigación, por lo que Víctor llama a la DEA en un intento de intercambiar información por ayuda con las pruebas de ADN. Uno de los narco juniors es atrapado en el camino de regreso a México después de una corrida de coca con 14 mil dólares en efectivo y una pistola en su guantera. Walt usa al narco junior como un canario para encontrar una casa segura donde puedan arrestar a Francisco Arellano Félix mientras Ramón apenas escapa en un tiroteo. El cártel de Cali cierra y Amado consigue un nuevo suministro de coca del Valle del Norte. Enedina, cansada de todo lo malo que les está pasando, ordena un mensaje y arremete contra Mayo quemando sus botes y su barco. Manda a matar a Azul e intenta matar a Amado, pero no lo consigue ya que se da cuenta y logra escapar. La distribución de la voz es atacada por una bomba y Andrea es objeto de intimidación luego de su reportaje sobre los asesinos de Colosio. Víctor se convierte en un convivante de la DEA de El Paso para obtener un análisis de ADN de la persona que mata a las chicas, lo que finalmente lo pone en peligro y lamentablemente no tiene resultados concluyentes, por lo que decide llevar las cosas a la calle y comenzar a hacer preguntas a otras mujeres que trabajaban en la fábrica. Mayo y Chapo forman una alianza contra el cártel de Tijuana con Amado, brindando apoyo monetario a la causa. El grupo de trabajo del ejército mexicano captura al narco junior y comienza el proceso de interrogatorio mejorado para obtener la información que quieren de él. Hank congela las cuentas de Amado para obligar a Amado a dejar de respaldar el derramamiento de sangre y crear problemas públicos para su negocio. Cuando torturar Alex no funciona, Walt cambia de táctica. Andrea examina los registros financieros relacionados con Hank y el PRI. Andrea descubre una conexión sorprendente, provocando una cascada de eventos. Con la ayuda de Alex, Walt se acerca a Benjamín y Hank amenaza a Amado. Palma es atrapado por el ejército y es llevado a la cárcel. Las autoridades mexicanas y estadounidenses buscan seriamente a Amado. Amado y sus hombres se involucran en un tiroteo con el ejército en el aeropuerto, pero logra escapar en último minuto. Amado luego muere en un hospital en México. Su corazón no resistió mientras se sometió a una cirugía plástica con el fin de cambiar su apariencia. Mientras está en prisión, Chapo hace movimientos para demostrar que es el jefe, trasladando de cárcel a Don Neto y a Palma. Alex es asesinado por los Arellano, inmediatamente después de escapar de la custodia de Walter. Víctor Tapia atrapa y mata a la persona que cree que está abusando y masacrando mujeres. El amigo de Tapia, Rogelio, mata a Tapia después de descubrir que él era la rata. Enedina envía a Ramón en una misión, pero Mayo hace que sus hombres maten a Ramón. Por último, Mayo habla con Chapo en la cárcel y le dice que es un misionario y que Sinaloa se quede con todo. Bueno gente, espero que les haya gustado. Dejen su like y comenten. ¡Gracias!